Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. ¿Buscas un lugar donde puedes honrar a tus seres queridos? Visita Passaway.org. Conozca la plataforma que está diseñada para honrar la memoria de tus familiares. Haz de Passaway.org un lugar para recordar, porque nunca serán olvidados en Passaway.org. Hola, les damos la bienvenida a este bello programa Cadena de Vida. Traemos un tema muy interesante, amar a nuestros enemigos. Wow, solamente la mención de esa oración puede ser un poquito impactante y hasta desagradable. Pero vamos a saber y conocer qué es lo que dice Dios al respecto para nosotros poder canalizar, poder perdonar y amar y seguir adelante. Con nosotros tenemos un invitado muy especial. Él es de Buenos Aires, Argentina, el Pastor Mario Keneher, vía Skype. ¿Cómo está, Pastor? Hola, buenas tardes. Un gusto, una bendición conectarnos con ustedes a través de aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por acompañarnos, Pastor. Hoy traemos un tema muy interesante, amar a nuestros enemigos. Solamente mencionar esa frase, esa oración puede ser chocante para muchas personas. Sí, realmente es un tema muy interesante y de gran actualidad. no solamente en el mundo en el mundo que vivimos, sino también en la iglesia de hoy, en el cuerpo de Cristo hoy. Es un tema vigente, candente y que es muy importante para la unidad de la iglesia. Y también afecta la evangelización, ¿no? Cómo compartimos el mensaje de Jesús en medio o no. Pastor Mario, qué difícil es amar a una persona que nos traiciona, que nos hace un mal. ¿Se puede aprender a amar a esa persona? Amén, sí, sí. En definitiva, se aprende a amar amando, es decir, compartiendo el amor que hemos recibido de parte de Dios. En definitiva, como cristianos, amamos por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque mostramos el carácter de Dios cuando amamos. En definitiva, el pueblo de Dios, somos un pueblo que se identifica con el amor. El amor que ha recibido y el amor que tenemos que demostrar. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. En definitiva, siempre el amor debe mostrarse en acción. También amamos porque nuestro corazón está satisfecho en Cristo. Por lo tanto, no hay deseos de venganza, no hay exaltación de nosotros mismos, no hay falsas seguridades. Nuestra vida está segura en Cristo Jesús. En Él estamos llenos. Y por eso podemos aprender a amar, mostrando compasión por amigos, pero también por los enemigos. Ese es el desafío que tenemos cada día de nuestra vida cristiana. Morir a nosotros mismos, morir a nuestros propios deseos y dejar que Cristo Jesús viva plenamente su vida a través de cada uno de nosotros. Y Jesús vive cuando Él puede fluir por su Espíritu Santo, mostrando su carácter de amor, de gracia y de misericordia. Pastor, ¿cuáles serían los pasos? Yo pensaría, personalmente, que el primer paso es perdonar a la persona que hizo el mal o la traición. Esto es muy interesante. ¿Cómo perdonar? Muchas veces nos hacen esta pregunta. O todos, en algún momento de nuestra vida cristiana, nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo perdonar y amar a aquel que nos ofendió, que nos traicionó? Yo encuentro dos aspectos fundamentales. El primero es que el perdón es una decisión. Es decir, todos los aspectos de nuestra vida cristiana están relacionados con la decisión, con la voluntad. Que el Señor pueda guiar su voluntad a través de la nuestra. Y en el caso de amar al enemigo, hay una decisión fundamental que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Es decir, decidir perdonar. Perdonar es liberar a mi ofensor, pero también liberarme a mí mismo. Vemos que el perdón es la llave de la liberación para el pueblo de Dios. A partir del perdón, del verdadero perdón, del perdón genuino, el perdón que no guarda resentimiento, el perdón que no guarda la venganza. El verdadero perdón libera al ofensor y libera al que está perdonando. Porque en definitiva, como recibimos el perdón de Dios, somos llamados también a darlo, a compartirlo. Así que, en primer lugar, decidimos perdonar. Y yo me di a otra pregunta. ¿Por qué queremos perdonar? ¿Por qué? Porque es un mandamiento. En el Padre Nuestro, el Señor Jesús fue muy claro con respecto a que, si nosotros no perdonamos, los cielos se hacen de bronce. Y, en definitiva, tenemos que perdonar. Así como recibimos perdón, es importante aprender a perdonar. Claro que es un proceso. Claro que muchas veces no es sencillo. Claro que muchas veces llevará tiempo de ayuno, de oración, de búsqueda de la presencia de Dios. Pero es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Si aprendemos a amar, a perdonar, a soltar a nuestros enemigos, hay dos consecuencias fundamentales. La primera es que nosotros somos libres. Y la segunda es que también colaboramos en el plan de Dios con esa persona. Porque cuando no perdono, esa persona queda atada, queda ligada. Entonces, cuando perdonamos, soltamos, liberamos y podemos, mediante oración, ayuno y el amor que mostramos, hacer que el plan divino de Dios, de gracia y de misericordia, también se muestre a quien nos ofendió. Y por lo tanto, él o ella también puedan conocer el amor perdonador de Jesús. Pastor, llevar lo que es perdonar a un mayor grado de claridad, perdón, es, por ejemplo, también orar por nuestros enemigos, pero traerle esa carga a Dios para que Dios sea el que tome esa carga y nos la quite a nosotros, sino que Dios se responsabilice por esa situación para que nosotros podamos ser libres al nosotros perdonar. Porque hay que definir un poquito más a claridad lo que es el perdonar. En definitiva, somos llamados a orar por nuestros enemigos. Somos llamados a orar, a perdonarles. Y en definitiva, perdonar es soltar, es liberar, es dejar que el amor de Dios pueda fluir desde nuestro corazón como cristianos y poder obrar en el corazón de aquellos que nos ofenden. Es muy importante no solamente decidir perdonar, obedecer la palabra de Dios en cuanto al perdón. Porque el perdón suelta a mi enemigo, pero también me suelta a mí. Cuántas personas y cuánto pueblo de Dios que a veces está atado porque no puede perdonar. El perdón creemos que es la llave para la verdadera liberación, para la vida abundante que el Señor ha planificado para cada uno de nosotros. Somos llamados a perdonar, pero también tenemos el desafío de orar por nuestros enemigos. Orar para que el Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia, de juicio. Esa obra maravillosa de Dios pueda fluir, no solamente por el amor que estamos demostrándole, sino también por la oración y el ayuno, que son armas tan efectivas en estos tiempos para que muchas personas puedan venir a los pies de Cristo. Creemos que la verdadera evangelización no comienza con las grandes campañas, aunque sí son importantes. La verdadera evangelización no comienza con mis palabras o con las palabras de cada uno de nosotros como pueblo de Dios, aunque son importantes. La verdadera evangelización comienza de rodillas en nuestro lugar secreto, cuando ponemos la presencia de Dios e intercedemos por aquellos que realmente son nuestros enemigos, nos están haciendo daño, aquellos que no quieren nuestro bien. Sin embargo, en oración los entregamos, intercedemos, dejamos que la mano de Dios pueda fluir en sus vidas y que en definitiva ellos puedan tener el mismo encuentro con Jesús que un día cada uno de nosotros hemos tenido. Pastor, debemos de examinar nuestros corazones para ver en qué nivel estamos al respecto del perdón. ¿Y también, por ejemplo, si estamos alineados al corazón del Padre? Esta pregunta es muy interesante y muy eficaz para este tema. La vida espiritual de cada uno de nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, la verdadera espiritualidad se mide en lugar secreto. Es decir, en oración, entrando en la presencia de Dios, allí es donde realmente nuestro corazón es transformado. Cuando mi corazón es examinado en oración, en la presencia de Dios, allí puedo conocer mi verdadero, el verdadero estado de mi corazón. Solamente en oración, solamente cuando el Espíritu Santo puede escudriñarme. Cuando cada día estoy en la presencia de Dios, cuando leo su palabra, cuando dijo que el Espíritu de Dios trate conmigo. Cuando puedo ver si mi corazón está contaminado. Por eso es importante, todos los días, alimentar nuestra vida espiritual. Cada día, siempre hablamos de tres pilares fundamentales. La oración, la palabra de Dios y el congregarnos. Son tres pilares, es como una mesa de tres patas que es muy importante que ninguna de esas patas se desequilibre. Es importante orar, es importante leer la palabra, es importante estar en comunión con el pueblo de Dios. Y en esa comunión, el Espíritu Santo va a ir revelándome cómo está mi corazón. Cuando mi corazón empieza a contaminarse, cuando empieza a mancharse por la vida diaria, porque dejo de orar como debiera, dejo de oír la palabra, dejo de congregarme, ahí empiezan algunas minas terrestres, algunos fantasmas que empiezan en mi corazón a alterar mi relación con Dios, mi comunión con Dios. Por eso la comunión con el Espíritu Santo debemos cada día alimentarla. Y en ese alimento diario, el Espíritu de Dios puede ir tratando con mi corazón y puede ir mostrándome en qué áreas yo debo recambiarme. ¿A qué, en el tema que estamos viendo hoy, a quién debo perdonar? ¿Contra quién guardé rencor? Es interesante la definición del resentimiento. El resentimiento tiene que ver que cuando yo veo a alguien que me hizo una ofensa y recuerdo esa ofensa específica, significa que no perdoné, significa que estoy guardando resentimiento, estoy volviendo a sentir lo que esa persona en un momento me hizo. Por eso cuando hay verdadero perdón, cuando hay perdón genuino, ya no hay ningún rastro de resentimiento. Quizás pude recordar, pero no recuerdo lo que me hicieron como una herida, sino recuerdo quizás lo que me hicieron con el afán de perdonar, de bendecir, de saber que yo perdoné esa situación. Y que está, en definitiva, en la perfecta mano de Dios. Por eso es muy importante cada día tener alineado nuestro corazón en la presencia de Dios, para que el semáforo de nuestra vida espiritual siempre esté en verde, para que podamos siempre estar en esa plena comunión. Cuando hay luces amarillas, cuando hay luces rojas, son señales de que en mi vida espiritual hay cosas que no están ganando bien. Y una de las cruzas puede ser, y generalmente lo vemos en la consejería pastoral, la falta de perdón. Y creemos que el verdadero perdón genuino es la llave y la puerta para una verdadera vida abundante en Cristo Jesús. ¿Podemos visitar el Salmos 51.10, donde el Señor nos habla que eres libre en Cristo Jesús cuando perdonas a nuestros enemigos? Amén. Es muy interesante el pasaje del Salmos 51. A mí me gustaría poder leerlo. El Salmos 51.10 dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es interesante saber que el corazón limpio se va, nos vamos limpiando cada día. Somos pecadores, redimidos por la sangre del Espíritu. En definitiva, siempre decimos que la iglesia es un hospital. Todos llegamos a la casa de Dios con heridas, con cosas del pasado. Y en definitiva, algunos necesitan cuidado intensivo, otros necesitan una aspirina, pero todos necesitamos ese amor de Dios que nos restaura, que nos renueva, que nos transforma. Y en definitiva, el salmista hace una oración profunda. Crea en mí, Señor, un corazón limpio. La sangre de Cristo nos limpió, pero cada día necesitamos ser perdonados, renovados, transformados. En estos tiempos del pueblo de Dios, algunos buscan solamente un toque del Espíritu Santo. Pero lo que necesitamos es mucho más que un toque. Claro que creemos en su poder, creemos en milagros, lo vemos diariamente. Pero el mayor milagro es la salvación. El mayor milagro es una vida cambiada, transformada. Un corazón que perdona a uno de los enemigos. Un amor que fluye desde el trono de Dios, del corazón del Hijo de Dios y de allí a quienes le rodean. Por eso es importante examinarnos, como dice aquí el termista, cada día examinarnos la presencia de Dios y entender que somos verdaderamente libres cuando perdonamos, cuando bendecimos, cuando descueltamos. Cuando somos libres del deseo propio de venganza, de los propios deseos del corazón, que a veces es engañoso. Por eso cada día tenemos que morir. El cristianismo es morir. Morir a mi carne, morir a mi hielo, morir a mi yo. Cada día morir para que la vida de Cristo pueda fluir plenamente en mí y a través de cada uno. Pastor, quisiera que tomara estos minutos que ya estamos finalizando el programa y hablara sobre su ministerio, algún testimonio que quiera compartir con nosotros, cómo llegó a los pies de Cristo. Bueno, la iglesia es a tiempo de avivamiento, que estamos pastoreando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora en el mes de abril cumplimos cuatro años. Es una obra nueva, con muchos desafíos. El Señor nos ha llamado a impartir del despertar del Espíritu Santo, el avivamiento, pero no solamente eso. Creemos que a la unción del Espíritu Santo y el avivamiento tiene que venir la sanidad integral. Por eso, como iglesia, tenemos la visión de la predicación del Evangelio completo. Salvación, sanidad, liberación y provisión sobrenatural. Y, gracias a Dios y por su misericordia, tenemos en la iglesia un seminario, somos sede de un seminario teológico. Hay también capacitación para líderes y maestros de niñas y adolescentes, también formando parte de sede de un ministerio refopán, el seminario teológico de Kingdom College, del cual somos sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, tenemos diferentes actividades que tienen que ver también con la sanidad. Administramos sanidad interior. Creemos que es muy importante la sanidad del pueblo de Dios. Hemos tenido un programa de radio y, en este año, seguramente volveremos con el programa de radio y también programas en video. Tendremos el programa que lo llamamos Tiempo de Ayudamiento a tu Vida, donde tendremos un programa semanal en video de tres minutos, con una reflexión de vida abundante, con palabras que impactarán al pueblo de Dios. Así que tenemos varios desafíos por delante, como una obra nueva. Confiamos en la misericordia de Dios. Creemos que Él ha abierto esta puerta. Hace un año nos mudamos a un lugar más grande, aquí en Ciudad de Buenos Aires. El Señor, por su misericordia, abrió esa puerta. Y, bueno, vamos poco a poco avanzando, creyendo que la iglesia es una comunidad terapéutica de amor, creyendo que la iglesia es un hospital, donde las personas vienen, necesitan ser pastoreadas, restauradas, renovadas por la palabra de Dios. También necesitan sanidad y también necesitan desarrollar el ministerio. Esa es parte de la tarea que tenemos los pastores, identificar dones, ministerios y poner a las personas a trabajar, a cumplir su propósito y el llamado que cada uno tiene delante de Dios. Así que tenemos grandes desafíos en este 2020. Vamos a comenzar a viajar con algunas invitaciones que tenemos y son algunas puertas que el Señor está abriendo. También tenemos gran llegada en países de África con nuestros mensajes que también a veces publicamos en inglés. Nos están pidiendo publicar también algunos videos. Así que hay grandes puertas que el Señor está abriendo por su misericordia. Creemos que en la obra de Dios todos somos importantes, todos tenemos un rol importante. Creemos en la unidad de la iglesia, del verdadero pueblo de Dios. Necesitamos ser unidos para que el gran avivamiento que estamos esperando se derrame, el último gran avivamiento de la historia de la iglesia antes que Cristo regrese. Muchísimas gracias, Pastor. Estamos muy contentos con todo lo que acaba de compartir con su ministerio, con el propósito y con ese bello diseño de los cielos para que lleve a cabo aquí la obra de Dios. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Espero que este mensaje, espero que estas palabras que nos trajo el Pastor Mario pues sean palabras para ustedes considerar siempre, amar a sus enemigos y dejarle las cosas al Señor. El Señor se encarga y nosotros nos liberamos, perdonamos y seguimos adelante. Así que los esperamos en nuestro próximo programa de Cadena de Vida muy pronto. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de PassAway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.